Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi clase. Espero que estés muy bien y tu familia también. Dios te bendiga. Bienvenido durante todo este tiempo, durante todas las clases virtuales. Dios les bendiga. My students, the topic of today is have to. Mis estudiantes, el tema del día de hoy es have to. Con este tema le damos continuidad a nuestra malla curricular. What is the meaning of have to? ¿Cuál es el significado de have to? Have to significa tener que. Voy a empezar conjugando el verbo tener y lo vamos a usar con to. Entonces vamos a conjugar. Empecemos. Let's start. What? I have to significa yo tengo que. You have to que significa tú tienes que. He has to que significa él tiene que. She has to que significa ella tiene que. We have to que significa nosotros tenemos que. You have to. Ustedes tienen que. Vean que acá hay you have to y acá you have to. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Aquí estamos hablando en singular y acá en plural. Esa es la diferencia. They have to. ¿Qué significa ellos tienen que? Como pueden ver acá en las terceras personas escribí el verbo tener con otro color para que ustedes vean que se escribe diferente en las terceras personas. Como pueden ver, he has to, she has to, it has to. Entonces, solo en las terceras personas. Aquí cambia la escritura, pero el significado es lo mismo. Significa tener. Él tiene que. Ella tiene que. Eso tiene que. Entonces, quiero aclararles que cambia en las terceras personas solo en forma afirmativa. Esto solo sucede en la forma afirmativa. Y como estamos trabajando en el presente, en el presente. Ok. Let's continue with the affirmative form. My students. Let's continue with the affirmative form. Mis estudiantes, continuemos con la forma afirmativa. Entonces, en este tema vamos a trabajar tres formas. Forma afirmativa, forma negativa, forma interrogativa. Affirmative form, negative form and interrogative form. Ok. Entonces, continuamos con unos ejemplos. Por ejemplo, I have to work tomorrow. I have to work tomorrow. Yo tengo que trabajar mañana. He has to eat more vegetables. Él tiene que comer más vegetales. She has to practice today. Ella tiene que practicar hoy. We have to travel the next week. Nosotros tenemos que viajar la próxima semana. I have to do exercise. Yo tengo que hacer ejercicios. You have to drink more water. Tú tienes que tomar más agua. Ok, niños. Entonces, como vemos en la forma afirmativa, lo que tenemos que tener en cuenta es cuando usar have, cuando usar has. Ok. Voy a hacer la pronunciación de cada una de estas oraciones para que ustedes la practiquen en clase. Ok. Let's continue. I have to work tomorrow. Yo tengo que trabajar mañana. He has to eat more vegetables. Él tiene que comer más vegetales. She has to practice today. Ella tiene que practicar hoy. We have to travel the next week. Nosotros tenemos que viajar la próxima semana. I have to do exercise. Yo tengo que hacer ejercicios. You have to drink more water. Tú tienes que beber más agua. Ok. Ahora vamos a continuar con la forma negativa. Negative form. Ok, let's continue with the negative form. Ok, continuemos con la forma negativa. Recuerden que para trabajar la forma negativa necesitamos usar los auxiliares do y das. Do para I, you, we and they. Das para she, he and it. Ok, do para I, you, we, they. Y das para las terceras personas. Ella, él, es. Ok. Entonces, vamos a practicar haciendo algunos ejemplos. Ok, let's practice. En esta oración, in this statement, she doesn't have to work tomorrow. Dice, ella no, no tiene que trabajar mañana. Como les había dicho, vamos a usar el auxiliar más la negación para decir no, para negar. Ok, como pueden ver, en esta oración usamos el auxiliar das porque está en tercera persona y le vamos a agregar la negación para que diga no, para que esté negando. She doesn't have to work tomorrow. Vean que aquí el verbo queda igual, no cambia, como en forma afirmativa que se cambia la escritura que has, aquí no, aquí no vamos a cambiar, aquí queda igual, para todos los pronombres. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que aquí en tercera persona vamos a usar el auxiliar das. Entonces, she doesn't have to work tomorrow. ¿De qué otra forma podemos hacer la negación? Aquí podemos escribir das not, esta es forma contraída, de forma corta y acá está en forma larga, ¿no es cierto? No está contraída. She does not have to work tomorrow. Ok, de esas dos formas podemos escribir la negación. She doesn't have to work tomorrow. She does not have to work tomorrow. Aquí tenemos que tener claro que cuando estamos trabajando con las terceras personas, el auxiliar que vamos a usar es das. Ok, let's continue with more examples. Entonces, continuemos con más ejemplos. In this example, say, he does not have to study today. Él no tiene que estudiar hoy. Entonces, como les había dicho, el auxiliar para las terceras personas es das. Y aquí lo estamos haciendo de forma contraria. He doesn't have to study today. He doesn't have to study today. Él no tiene que estudiar hoy. He doesn't have to study today. Él no tiene que estudiar hoy. Como pueden ver, aquí también vamos a usar el auxiliar das porque está en tercera persona. Él es tercera persona. Ok, ustedes pueden elegir de qué forma hacen la negación. Con das not o con das. De alguna de esas dos formas está correcto. Entonces, he does not have to study today. Entonces, voy a hacer una oración. Ok, como pueden ver, en esta oración dice Alex does not have to practice this afternoon. Aquí esta oración dice, Alex no tiene que practicar esta tarde. ¿Por qué? Si estamos hablando de Alex, va con el auxiliar das. ¿Por qué? Porque Alex es tercera persona. Se está refiriendo a él. Como se está refiriendo a él. O sea, que Alex es tercera persona y por eso vamos a usar el auxiliar das. Entonces, para hacerlo de forma contraída, si ustedes quieren hacerlo de forma contraída, la escribimos así. Alex doesn't have to practice this afternoon. Alex no tiene que practicar esta tarde. Ok, let's continue with the negative form. Vamos a continuar con la forma negativa. More examples, más ejemplos. Entonces, acá la tenemos en forma contraída, don't, pero también la pueden escribir, do not. Ok, they don't have to do the homework. They do not have to do the homework. De esa forma, está correcta. Pueden usar esta forma contraída o pueden usar esta otra forma. Ok, let's continue with more examples. Excuse me. Continuamos con más ejemplos. Ok, we don't have to cook today. Nosotros no tenemos que cocinar hoy. We don't have to cook today. Nosotros no tenemos que cocinar hoy. Acá, vemos también que podemos decir, we do not have to cook today. Nosotros no tenemos que cocinar hoy. La forma contraída, la forma larga. Entonces, acá quiero que miren que estamos usando el auxiliar do. Estamos usando el auxiliar do, como les había explicado, porque para I, you, we and they vamos a usar el auxiliar do. Ok, let's continue. Ok, please, let's continue. Look at the board. You don't have to clean your house. Tú no tienes que limpiar tu casa. You don't have to clean your house. Tú no tienes que limpiar la casa. Entonces, de forma larga. Podemos escribir la negación así también. You do not have to clean your house. Let's continue with the interrogative form. Ahora vamos a continuar con la forma interrogativa. Muy importante el uso de los auxiliares. En esta forma interrogativa, las oraciones siempre van a empezar con el auxiliar. Ok, siempre con el auxiliar. Aquí en esta oración, do you have to clean the house? Do you have to clean the house? Dice, tú tienes que limpiar la casa. Vean la entonación. Do you have to clean the house? Tienes que limpiar la casa. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta, muy claro, que vamos a iniciar con el auxiliar y al final debe ir el signo de interrogación. Question mark. Ok, question mark, signo de interrogación. Entonces, do you have to clean the house? ¿Tienes que limpiar la casa? Pues, para darle respuesta a esta pregunta, lo podemos hacer de una forma afirmativa y negativa. Short answer. O sea, lo vamos a hacer de forma negativa o de forma afirmativa en forma corta. Ok. Entonces, vamos a responder a esta pregunta. Entonces, les vamos a dar respuesta a esta pregunta. Do you have to clean the house? ¿Tienes que limpiar la casa? Entonces, como les había dicho, lo podemos responder de forma afirmativa o de forma negativa. Yes, I do or no, I don't. Ok. Si es en forma afirmativa que vamos a responder a esta pregunta, decimos, yes, I do. Y si es en forma negativa, no, I don't. Do you have to clean the house? ¿Tienes que limpiar la casa? Yes, I do or no, I don't. Vea que estamos usando la utilidad do con ese responde. Ok, let's continue with more example. Ok, in this statement, does she have to cook now? Entonces, ¿qué está preguntando? Does she have to cook now? Ella tiene que cocinar ahora. Does she have to cook now? Tiene ella que cocinar ahora. Como les había dicho, vamos a responder o de forma afirmativa o de forma negativa. ¿Cómo vamos a responder? Vamos a responder en forma afirmativa o en forma negativa. Does she have to cook now? Tiene que cocinar ella ahora. Yes, she does. Vean cómo respondemos en forma afirmativa. Yes, she does or no, she doesn't. Yes, she does or no, she doesn't. Does he have to read a book? Does he have to read a book? Él tiene que leer un libro. Does he have to read a book? Él tiene que leer un libro. Entonces, vamos a responder a esta pregunta. Entonces, respondemos a esta pregunta. Yes, she does or no, she doesn't. Does he have to read a book? Does he have to read a book? Yes, she does or no, she doesn't. Do they have to play soccer today? Do they have to play soccer today? Ellos tienen que jugar fútbol hoy. Entonces, acá, muy pendiente que vamos a iniciar con el auxiliar y vamos a finalizar con el signo de interrogación. Auxiliar and question mark. Auxiliar y signo de interrogación. Vamos a darle respuesta a esa pregunta. La respuesta sería, yes, they do or no, they don't. Ok, aquí tenemos una oración, la vamos a hacer en las tres formas. La forma afirmativa, la forma negativa, la forma interrogativa y le vamos a dar respuesta. Ok, she has to travel tomorrow. Ella tiene que viajar mañana. Esta oración está en forma afirmativa, como está en tercera persona, entonces vemos que el ver está escrito con has. Ok, aquí tenemos el verbo has. She has to travel tomorrow. Acá tenemos la otra oración en forma negativa. She doesn't have to travel tomorrow. Ella no tiene que viajar mañana. Continuamos con la forma interrogativa. Does she have to travel tomorrow? Does she have to travel tomorrow? ¿Tiene ella que viajar mañana? Vean. Vamos a iniciar en la forma interrogativa con el auxiliar y terminamos con el signo de interrogación. Ok, y aquí le damos respuesta. Yes, she does en forma afirmativa or no, she doesn't. Bueno, mis niños, espero que hayan aprendido mucho de mi clase. Espero que sigan practicando escritura, la gramática y la pronunciación. En mi blog van a encontrar un documento en PowerPoint, donde está el contenido de toda la clase, para que lo escriban en su cuaderno. También van a encontrar un documento en Word, donde les dejo una actividad para que pongan en práctica lo aprendido. Me lo mandan a mi correo, my email is alexaq2009 arroba hotmail punto com. Ok, thank you, bye bye, see you in the next class. ¡Gracias!